Marta 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 Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, lo hermosa que tú eres Pues tan linda como tú, quisiera que tú fueras como todas las mujeres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, lo hermosa que tú eres Pues tan linda como tú, quisiera que tú fueras como todas las mujeres Hasta que voy a decir lo mucho que me gusta, lo hermosa que tú eres Pues tan linda como tú, quisiera que tú fueras como todas las mujeres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, lo hermosa que tú eres Pues tan linda como tú, quisiera que tú fueras como todas las mujeres Ándale, fíjense yo por favor Ya paré en la esquina y estaba una bolita Cuando me paré en la esquina, mire una chica gordita con su vestido gordito No miraba la mía, más ahorita medita, te queda disco Cuidao, te queda disco Tan bonita se veía, tan alegre como es ella Pero que se la veía, pero que se la veía Ese traje no era de ella Ese traje no era de ella Y vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando me paré en la esquina, mire una chica gordita con su vestido gordito Cuando me paré en la esquina, mire una chica gordita con su vestido gordito Cuando me paré en la mía, más ahorita medita, te queda disco Cuidao, te queda disco Cuidao, te queda disco Tan bonita se veía, tan alegre como es ella Tan bonita se veía, tan alegre como es ella Pero que se la veía, pero que se la veía Ese traje no era de ella Ese traje no era de ella Y así nos vamos ¡Negastando el cuerpo, compadre! ¡Meluditos! ¡Negastando el cuerpo, compadre! ¡Negastando el cuerpo, compadre!